El mundo de las E-Bikes ha cambiado para siempre, porque DJI ha hecho temblar a Shimano, Boss, Browse y demás fabricantes de motores. Así como lo estáis escuchando, hacía mucho tiempo que el mercado de la bicicleta, más en concreto el de las E-Bikes, no se veía forzado a evolucionar rápidamente de manera tan obligada. Y es que la salida de la bicicleta Amflow PL Carbon con su motor A-Bikes, todo desde el fabricante DJI, ha causado un terremoto en el mundo de las bicicletas eléctricas de montaña nunca antes visto. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar sobre qué le está pasando al mundo de las E-Bikes tras la salida de esta bicicleta y qué vamos a ver durante el próximo año. Voy a intentar hablar con total objetividad y transparencia. Será una reflexión en voz alta sobre lo que está pasando y sobre lo que creemos que está por venir. Tan solo voy a pedir una cosa en los comentarios y es respeto. Vamos a tocar algún que otro tema delicado, todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, pero no insultar ni faltar el respeto. Opiniones diferentes, sí. Críticas constructivas, también. Críticas destructivas, no. Insultos, no. En fin, ¿nos quito más tiempo? Empezamos con el vídeo. La salida al mercado de Landflow ha causado un terremoto, pero no por la bicicleta en sí, sino por el motor que trae. De todos los motores legales que tenemos disponibles en las E-Bikes del mercado, el DJI Avinox se lleva la palma por ser el motor más avanzado y potente, pero por mucha diferencia. En cifras, este motor destruye su competencia. 105 Nm de par cuando la competencia se queda en 85-90, 850 W de potencia pico cuando los demás apenas llegan a 600-700, tiempos récord de carga de la batería, un verdadero modo turbo con 120 Nm y 1000 W de potencia pico. Son datos que prácticamente todos conocemos, pero que no por ello dejan de ser impresionantes. Y además, con la última actualización presentada esta semana, conseguimos deslimitar el tiempo de uso del modo boost y los 1000 W de potencia pico están disponibles en el modo turbo normal. Pero hay una cosa muy importante que todos debemos saber. Estos logros pertenecen al motor y no a la bicicleta. Últimamente he estado estudiando muchísimo acerca de las E-Bikes que se han ido lanzando al mercado recientemente. Me he informado sobre los motores, baterías, integraciones, geometrías, soluciones, problemas, sistema de suspensión, todo. Pero no os podéis hacer una idea de qué manera me he empapado de esto. Sin embargo, hay algo que me entristece bastante. Desde la salida al mercado de Landflow, ahora parece que el resto de E-Bikes están obsoletas. Y queridos amigos, no podemos estar más equivocados. ¿Por qué digo esto? Pues es muy sencillo. Por mi parte, durante todo este proceso de estudio he consumido bastantes artículos, vídeos, informes... He hablado con gente muy metida en las tripas de este mundo y he estudiado contenido creado por otros creadores de contenido, tanto profesionales como amateur, con muchas E-Bikes. Orbea, Mérida, Mondraker, Specialized, Transition, Santa Cruz, Intense... Esas son algunas de las que me vienen a la cabeza rápido. Trek diría también. Y en los vídeos y artículos más recientes, siempre se repite la misma reacción por parte de muchos espectadores y consumidores. Aunque ni se mencione Landflow en todo el vídeo, no faltan las reacciones haciendo alusión a ella. Que si Landflow es superior, como no es Landflow, es una e-bike obsoleta, es tecnología desfasada, mejor comprar Landflow... Queridos amigos, esto no lo digo en particular por los comentarios que he recibido en alguno de mis vídeos. Porque hablando honestamente, la comunidad que tenemos en este canal es muy respetuosa y estoy muy orgulloso de ello. Que no quita que se haya mencionado en los comentarios a Landflow, por ejemplo en el último vídeo que publiqué de la Mondraker Crafty y más recientemente en el análisis de la Specialized Levo de cuarta generación. Pero lo tengo que decir, no han sido comentarios irrespetuosos en ningún momento, en lo absoluto. Venga, no me enrollo. Con esto lo que quiero transmitiros es que es cierto que DJI ha sacado un producto genial, pero en mi opinión el producto es el motor y no la e-bike. Y los rumores indican que por cada Landflow que se vende, DJI pierde dinero, pero invierte en publicidad hacia su motor. Pero cuidado, que este es el primer rumor no contrastado de este vídeo. No es una noticia ni es una verdad, es simplemente un rumor. Esto también puede ser una conclusión viendo el precio de entrada que tiene, pero no es una conclusión mía, es del sector entero. Landflow es una marca que parece haber nacido para posicionar en el mercado el motor DJI. Porque es donde realmente DJI como fabricante tiene experiencia y capacidad para generar beneficios con un buen producto. Pero por favor no os molestéis por lo que os voy a decir, ya que es mi opinión más sincera y no es una verdad absoluta. Pero si a Landflow le quitas el motor DJI y esa batería y le pones un Bosch de cuarta o quinta generación, un Shimano EP801, se convierte en una e-bike rotundamente inferior al resto de bikes que estamos viendo últimamente para trail y enduro. Y esto que acabo de decir lo voy a justificar. La geometría no es arriesgada ni moderna, es una geometría muy equilibrada, pero no es tecnológicamente superior al de ninguna e-bike de última generación de los fabricantes tradicionales con los que compite. Comparándola con la geometría de una Orbea Rice, una Mondraker Crafty, una Pro Pains Res, una Santa Cruz Bala, una YT Decoy, una Canon Stripe On, la Landflow no destaca en nada, si bien tampoco es que tenga un valor geométricamente catastrófico. El sistema de suspensión es muy estándar. No quita que esté bien trabajado y optimizado, pero por favor, es un sistema de cuatro barras con Horse Link. No es un pivote virtual, no es un High Pivot, no es un cuatro barras con Split Pivot. Insisto, no está mal. Un Horse Link es un sistema que está probado que funciona perfectamente, pero no deja de ser el sistema de suspensión más común de todos, por lo que tecnológicamente en este aspecto tampoco es superior al núcleo duro de su competencia. El montaje de los dos modelos presentados no es ninguna locura, especialmente el modelo básico. No veo suspensiones tecnológicamente top, quizá la Fox 36 Factory, si está a la altura en el montaje pro, pero no es una All-Ins, una DVO, una Fórmula o una Cane Creek, por ejemplo, que en mi opinión son suspensiones con una tecnología superior a la que estamos acostumbrados a ver. Y esto sí lo tengo que decir, si hay algo que ha hecho a un Flow por encima de las demás, es contener el peso. El que esta bicicleta haya salido con estos pesos tan contenidos está muy bien. Aunque en el momento en el que le pones unas suspensiones a la altura, unas ruedas resistentes y unos neumáticos más fuertes, el peso se dispara un kilo y medio o incluso dos, siendo ya un factor no tan diferencial. No me voy a meter en un barrizal mayor, pero lo que quiero transmitir a todos es que son muy injustos los comentarios que llevamos viendo todos en la comunidad de las ebikes, que menosprecian los modelos que otras marcas han lanzado, pero que no tienen el motor DJI. Que bien es cierto que DJI ha dado un golpe sobre la mesa, por no decir una expresión mucho más ordinaria. Ha forzado a Bosch, Shimano, Browse y compañía a reaccionar. Pero no olvidemos que una ebike es mucho más que su motor. Pero ahora os pongo en la siguiente suposición. El motor DJI Abinox va a forzar a que los principales fabricantes de motores lancen algo más bestia aún, o por lo menos semejante, lo antes posible. Imaginaos que Bosch, el fabricante de motores que todos queríamos en nuestra ebike hasta el lanzamiento del DJI Abinox, presenta un nuevo motor con cifras iguales o superiores al DJI. O presenta esa actualización que parece que va a haber enseguida. Ahora todas las ebikes son una porquería por no tener ese motor Bosch. Para nada. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca, que es lo más normal que pase también. Ahora imaginaos que muchos fabricantes tradicionales y de toda la vida de bicicletas apuestan por montar el DJI en sus modelos insignia. Imaginaos una Specialized Turbo Levo, una Mondraker Crafty, una Orbea Wild, una Cube Stereo, una iBike Enduro con el motor DJI Abinox. Es que, extrapolando los comentarios que he ido viendo, inmediatamente se convertirían en las mejores ebikes del momento. Que la realidad es que este motor ya lo estamos viendo en marcas muy de nicho. Uno, por ejemplo. Pero falta que lo veamos en una marca que arrastre muchísimas más ventas. ¿Eso en qué posición deja Amflow? ¿Creéis que Amflow, como fabricante de ebikes, no de motores, de ebikes, está preparada para competir contra estos gigantes que tienen una gama completa de bikes? ¿Qué armas le quedan a la Amflow para competir contra el resto de fabricantes si a todas las ebikes les quitamos el motor? Abro el segundo rumor que vais a ver en este vídeo y además, es posible que, a pesar de la nueva actualización del motor DJI, en Europa se limite la potencia a pico de los motores de las ebikes a 750 vatios. Es un tema que se está debatiendo a nivel de normativa en profundidad. Con todo esto que acabo de decir, quiero ser muy claro y transparente con vosotros. Como entusiasta del mundo de las bicicletas, interpreto que la salida de Amflow con el motor DJI está siendo un punto de inflexión y posiblemente un punto muy positivo para los consumidores finales y para los fabricantes de bicicletas, aunque no tan positivo para los fabricantes tradicionales de motores, que han visto temblar su imperio con una competencia que no se esperaban. Pero no se nos puede ir la cabeza. Interpretar este vídeo como una llamada a la calma, que ahora se están empezando a ver, otras ebikes con el motor DJI, y veremos cómo reaccionan el resto de fabricantes de motores, y lo que tardan en dar una respuesta fiable y contundente. Bueno, y que no se nos puede olvidar, que tenemos que esperar a ver cómo de fiable es este motor a largo plazo y con muchos kilómetros y desnivel acumulado. Al final es un motor de primera generación, que acaba de aterrizar de forma medianamente masiva al mercado. Seamos cautos, nos saquemos conclusiones precipitadas sobre su fiabilidad. Y siendo totalmente sincero, DJI con el motor Aminox, ha conseguido lo que me hubiera gustado ver de corazón con el motor Pinion. Pero claro, con el motor Pinion hace dos años, no solo era competir contra los fabricantes de motores, sino competir principalmente contra dos grandísimos pilares de la industria de la bici, Shimano y SRAM en transmisiones. Un sector, el de las transmisiones tradicionales, mucho más duro de batir. En fin, mis queridos amigos, soy consciente que el vídeo de hoy es muy distinto a lo que os suelo traer al canal, pero quería compartir con vosotros esta reflexión del estado actual de la industria de las ebikes y de lo que está por venir. Igualmente, te recuerdo que si te ha gustado el vídeo, te animes a que le des un buen like y que te suscribas si te gusta este tipo de contenido para que no te pierdas futuros vídeos. Y aunque no tenga el motor DJI, ¿quieres conocer más acerca de la Santa Cruz Bala, la primera e-bike de Santa Cruz que no usa su sistema de suspensión VPP? Te dejo por aquí este vídeo. Pero si lo que quieres es dejar de prestar atención a los motores y te gustaría saber algo más sobre suspensiones, no te pierdas este otro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.